¡Hola a todos! Bienvenidos a mi actividad favorita del día, ¡Legs! ¡Puaaaaaaay! ¡Bienvenidos a la última vez! Entramos por primera vez en la nave espacial de Watch His Face... No me acuerdo de su nombre... Y encontramos a Morgana junto con la bella ladrona... Y tuvimos que salir con el ramo entre las piernas... Hoy va a seguir avanzando la trama... ...seguramente hasta que pueda descubrir quién es la Beauty Tiff... ...yo no sé perfectamente... ...o...yo que sé... ...o poder entrar... ¿Quién era esa persona que estaba con Morgana? No puedo hacer... Oh, Kumura... No puedo hacer nada... ...de modo de que... ...de dormir... ... No puedo hacer nada... ...no puedo hacer nada... ...no puedo hacer nada... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ocumura Futsu otra vez? ¿Ha ocurrido algo? Los están demandando. Por lo visto, son bastante sospechosos. ¿Quiere decir cómo fascinaran a sus empleados por el bien del beneficio? Si es tan corrupto, entonces merece ser un objetivo. Ahí es donde los ladrones fantasma deberían entrar en acción. ¿Qué pasa? 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 ¡Mira! ¡Hasta la próxima! Esta gente trabaja lo bastante duro, que aún incluso llegó a morir. También he oído que un empleado que está enfadado... ...es el responsable de haberle gritado en su entrada corporativa. Hay un montón de rumores terribles sobre ellos, incluyendo... ...que tienen un brazo fuerte contra sus competidores. Yikes. Yo acabo de comer allí ayer. De acuerdo, ya tenemos un reto. Por favor... Épate el reto. Puedes saber si te conozco esa zona. Puedes saber lo que puedes encontrar en el barco de losüros. ¿Puedes un reto? Nuestra zona de la mixta. ¿Puedes encontrar el reto? ¿Alguien se llamaría a sí mismo la bella ladrona? En este lugar lo vas a encantar. No se siente raro de decirlo, aunque él se lo haya dicho. Además... ...Han mentido sobre lo que ella podía usar persona también. No sabemos si eso es una mentira por eso. Pero no debemos usar una. Me importa como lo pintes, es una aficionada. Ella estaba raro, por supuesto. ¡Sí, tiene que hacer eso! Aunque eso me preocupa aún más. No podemos tomarnos de la ligera, tenemos ganada de su lado, ¿recuerdas? Estoy de acuerdo con Futaba. Al menos, está un paso por delante nuestro. Cierto, un aficionado no habría sido capaz de abrir esa puerta. Claramente han descubierto algo que nosotros no. Necesitamos descubrir la identidad de esa chica enmascarada. ¡Oh! ¡No! 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 ¡No ¿Por qué no nos tomamos un respiro? No es sorpresa que nuestra concentración esté bajando. Aunque solo sean las estudiantes, hay cientos de ellas. Todos empiezan a tener la misma cara. ¿Crees que realmente podemos encontrarla? Difícil. Puedes decir eso otra vez. ¡Esta chica! Haru Okumura. ¿Okumura? ¿No era la ladrona también? Especialmente el pelo. ¡Tiene que ser ella! ¡Tiene que ser ella! También explicaría cómo pasó la puerta con el lector biométrico. Esto puede que vaya la pena investigarlo. Bueno, eso ha sido rápido. ¿Pero por qué estaba ella en el palacio? Podríamos hacerle que nos lo cuente. Puede que haya vuelto a casa por hoy. Intentemos la mañana. Voy a cerrar. Nos vemos mañana. Muy bien. ¿Listos nos apagamos mañana? ¿Qué pasa si te parece que hay? No sé si te parece que hay algo que hay que encontrar. Es una chica. ¡Venga! 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 ¿Esto parece que hay que estar interesada en la jardinaria? ¿Quieres intentarlo? ¿Si pudieses ayudarme a descargar esto? Los chicos son fuertes. Gracias. Eres un segundo segundo, ¿verdad? Eso hace que yo sea un poco mayor. Eh, ¿nos hemos visto antes? Oh, no me he presentado. Soy... Haru Okumura, ¿correcto? La única hija de Kunisaku Okumura, jefe de Okumura Foods. ¿Te gustaría explicar por qué estabas dentro de tu padre? Oh, entonces es donde nos conocimos. ¡Wow! ¡Lo has descubierto en solo un día! Ah, de modo que es donde nos reunimos. Encontramos... ¡Wow! ¡Lo has descubierto en tan solo un día! Te quedaba muy bien ese traje de motera. No... ¡No hablemos de eso! Entonces, ¿porque te convertiste en un ladrón fantasma? Mi padre se considera muy bien como manager, pero tengo varias dudas sobre él. Las cosas han vuelto bastante serias últimamente. Es por eso que quiero hacer las paces, aunque solo sea para mi propia satisfacción. Pero me pregunto si esto es simplemente huir del problema. ¿Donde conociste a Morgana? Fue pura coincidencia. Encontré un gato solitario en frente de la oficina. ¿Y esa era Morgana? Uh-huh. Y cuando lo seguí, terminé en el metaverso. Es imposible que yo pueda cambiar la compañía de mi padre. Pero si me convierta en un ladrón fantasma, pensé que al menos podría cambiarlo. ¿Hay alguna forma en la que podamos trabajar juntos? No puedo cooperar con gente que no saben lo que quieren hacer. Lo que estás haciendo es innecesariamente causar problemas de manera innecesaria ante la gente. Además, los fantasmas que deberían estar ayudando a los débiles no están ayudando a su propio compañero. Solo quiero que mi padre pague por sus pecados. Y ayude a Mona-chan, que me ha dado la oportunidad de hacerlo. ¿Pero acaso nuestros objetivos no son los mismos? ¿Sería mejor si trabajábamos juntos? No, gracias. No, gracias. Voy a hacer esto con Mona-chan, y él solo. No, gracias. No, gracias. Ella ha caído en un lugar muy duro. ¿Sabemos lo que queremos hacer, eh? Parece que obtener su cooperación no será posible. Vamos a consultar con los otros en nuestra siguiente línea. No deberíamos ignorar a Morgana tampoco. Esta es la idea. Estamos en casa, padre. Estoy en casa, padre. ¡Lleva a cargo. ¡Aléjalos! Es bien, haz esto una prioridad. Ah, por fin pongo el pie en la política y esto ocurre. ¿Fantasma fantasma? ¿La media te ha preguntado algo? No, no en absoluto. Por cierto, ese uniforme de verano de Haru es monísimo. No sé cómo será el de invierno, pero ese de verano es monísimo. Me encanta. ¿Qué es esto de los ladrones fantasmas? Parece que estoy en primer lugar en un foro de los llamados ladrones fantasmas. ¿Es debido a las noticias? ¿Es debido a los medios? Es la jealousy of the successful. Nada más que ladridos de las masas que tienen que sacrificar lo que es necesario para su bienestar. Tanto los jóvenes como los mayores están muertos de alegría por unos necios ídolos. Este país no tiene futuro. ¿Qué si existieran? ¿Qué si estos fantasmas fantasmas realmente pudiesen robar corazones? ¿Aún tienes dudas sobre eso? No. No. Más importante, espero que las cosas vayan bien con ese hombre. Sí, padre. Muy bien, entonces. Muy bien. Puede que no lo parezca, pero es el hijo de un político muy influencial. Sé cordial con él. Eventualmente será una conexión necesaria para esta compañía. O mejor dicho, para mí. Entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo haré todo lo que pueda. Lo haré todo lo que pueda. Bien. Bien. Así es como la hija de Unokumura debería ser. Lo haré todo lo que pueda. Lo haré todo lo que puede. ¿Pero qué será? Dejaderos, no? Dejaderos... No. Lo haré en unокado que pueda. Vamos, lo que quiere decir. Dejad yo. Pa' otro me, lo haré todo lo que pueda. Yo tengo que decirle. ¿Puedo dar ya la call-in-card? ¡Suscríbete al canal! Nunca he quedado bien poniendo más allá de nadie... ...¡Y os lo sabré, ¿verdad? El mensaje que está internado del canal, además, en que muchos pies pueden quedar amada del canal. Gracias, Kuno. ¡Bien, ya está! ¡Pero si te has olvidado de esta ganglia! ¡Que bailo y entonjame! ¡Porto! ¡¿Qué te decía? ¡¡¡Qué te preocupes!! Ojalá, si no te Theonard! ¡Tengo que terminar la idea! ¡Hazleros por vueltas! ¡Pues no lo perdas! ¡Pues cero te dejo en una vez más o menos! ¡Hasta una vez más! ¡¿Conocernos para traer a las haritas de forma a la cabecera de parte?! No puedo creerlo. 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 ¡Hola a todos! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Pero! ¡Bien! ¡Pero! ¿Pero! ¡Pero! 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 ¡Tenga! ¡Eso es! Bueno, chicos. Ese es un hombre muy importante. Bueno, si te pones nada, ¿es que es lo que has visto? ¡Pero! ¡Pero! Bueno... ¡Pero! 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 Estoy jugado. ¡I'm game! ¡Dejando de su lado! ¿Todos recordáis el plan de hoy? Si. Vamos a esperar en Mementos. ¿Crees que van a aparecer? Tendremos que esperar hasta que lo hagan. ¿En serio? ¡No vamos a volver hasta que hagamos las fases con Morgana! ¿Estás seguro de que vendrán? Espero que tengas razón. Te vas a disculpar cuando Mona aparezca, ¿de acuerdo? ¡Lo sé! ¡Y por qué me estás diciendo solo a mí! Tenemos que ser cautos con la bella ladrona también. Así que vamos a hacer un steak aquí. Deberíamos estar listos para esperar un buen rato. ¿No va a aparecer hoy? Oye, ¿qué hora es ahora? ¡Para un segundo! ¡Para un segundo! ¡Los chicos están en serio saliendo demasiado demasiado! ¿Tenéis negocios con nosotros? ¿No están cumpliendo las solicitudes en los sitios de la oficina? ¿Están dejando comentarios? Sería mejor si no los aceptaras de forma tan temeraria. La policía te arrastrará en cualquier momento. Si eso fuera a ocurrir, nos atraparían también. ¡Oh! ¡Eso no es lo que yo pretendía! Pero... ¡Eso sería culpa mía! ¡No me llevo muy bien con las máquinas! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué te estás desculpando? ¡No! ¡Nos están diciendo por nuestro propio bien! ¡Nos deberíamos agradecérselo! ¿No podrías dejar lo que ha ocurrido detrás? ¿Entonces yo soy el motivo por el que estás aquí? ¿Me necesitas después de todo? ¿Es eso? Por favor, vuelve. Eh, supongo que aún podremos usarte. ¡Ryuji! Te lo siento también, Morgana. Nosotros tomamos tus sentimientos en cuenta de todo. Lady On. ¿Eh? ¿Todos? ¿No deberías usar nombres clave? ¡Ryuji realmente no quería decir lo que ha dicho, ¿sabes? Quiere disculparse. Bueno, es como... Fue mi culpa, también. Quiero decir, ¿cómo no me importa si no eres humano o no eres inútil? ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ah, Ann se ha arruinado todo lo que había preparado Ann. Oh, ¿es cierto? Así que soy un gato inútil para ustedes. Oh, vosotros. Estás tan lleno de ustedes, pero ¿tienes la habilidad para cerrarlo? ¡Paria de atraparme! ¡Ten gehabtas, heridas, heridas! Dobita por años. Si no puedes hacerlo, no oprimiremos a volver con nosotros. Ahí van. ¿Pero él siquiera pensaba a lo largo que has pasado? ¡Ot ammunition! ¡Dios! ¡Esto no es lo que hemos venido aquí para hacer! Hmm... Nos enfrentamos a un coche aquí. ¿No os parece temerario casarla a pie? ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Uff! ¡Que hagan su trabajo! ¡Suscríbete! ¡Vamos a que nos haya atropellado! ¡Esta no es la ventana! ¡Suscríbete! ¡Una estrellada! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Mola! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Esto es lo que hay que hacer! ¡Hey! ¡Might! ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué? Debería haber sabido... Hmm... ¡Hm! ¡Serva bien! ¿Estás segura de que eso es lo que querías? ¡Por supuesto que lo ha sido! ¡Otra vez! ¡No te has hecho buscarte por todos lados! ¿Qué estabas haciendo aquí sin ninguna cobertura? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿No es lo que tienes que hacer? ¡Nos haría algo así! ¡Vamos! ¡Tenemos un asunto también! ¡Nos haría algo así! ¿No puedes hacer eso por mi? ¡Haru! 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 ¡Ah! ¡¿Qué de...! ¡Maldito gato! ¡Haru! ¡Mona-chan! ¡Mona-chan! ¡Haveharu! ¡Hgrupp contra el mundo! A esta vez... ¡Alguien... ¡¿Alguien...! ¡¿Alguien...! ¿Hay alguien ahí? ¡Cállate, gato estúpido! ¡Maldito, Morgana! Él va a tenerlo la próxima vez que fuéramos con él. ¿Esa es la voz de Mona? ¡Hey, por ahí! Eso no parece bien para mí. ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Hokumura-san! ¡Mona! ¿Qué diablos estás haciendo a nuestra amiga? Perdón por molestar, es solo una pelea de amantes con mi prometida. ¡Theon! ¿Qué? ¡Pero claramente te está resistiendo! ¡Cómo osas hacer que queden ridículum! Voy a contarle a tu padre sobre esto también. No me olvidaré de vuestras caras. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero Monachan! ¡Esto no es nada! ¿Esa es la persona realmente tu prometida? ¿Esa persona realmente tu prometida? ¡Oh! ¿Esa es la persona que se mueva en el barrio? Parece que ella tiene sus motivos. Me... 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 me perdon por lo que ha ocurrido antes. ¿De modo que... ¿Deberías que Haru descansar una temporada? ¡Por supuesto! Podemos llevarla a tu casa. Gracias. ¡Que dejas! ¡Que dejas! ¡Que dejas! ¡Que más! ¡Como bueno! ¡Que dejas! ¡Que dejas! ¡Que dejas! Me lo siento, me he dormido. ¿Has West? ¿Has descansado? ¿Has descansado? ¿Monachan? A反正o, es tal como te dije hace un momento. No puedo dejar que ustedes risquen vuestras vidas por alguien tan inútil como yo. Para ser francos, no hay garantía de que me vuelva a volver humano tampoco. Esto no puede ser un trato justo. Por eso creo que deberíamos separarnos. ¿Quién ha dicho que actuamos como ladrones fantasma por tu vida? Yo tengo que expandir mi propio horizonte. No debes ser delicado con la situación. Nos separamos. Deberías dejar de mentir. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te encontré en el metaverso? Que eres un ladrón fantasma. Que vas a ser más fuerte y hacer que los otros te reconozcan. Te encanta estar aquí. ¿No? Claro que no. Yo también estaba mentir conmigo. Pero cuando hice un contrato con mi persona, lo entendí todo. Hacer esto porque mi padre está haciendo algo horrible, no era más que un motivo superficial. La verdad es que yo... No quiero casarte, ¿verdad? Yo pensaba que desde que un adulto con responsabilidades tomó la decisión, no podía estar equivocado. Yo era una mentira. Estaba atada a vagas nociones y quedaba quieta mientras mi compañero de matrimonio fuera elegido. Pero no toleraré esto más. ¡No puedo atender a ese maldito! Esa es la forma que me siento. ¿Por-¿porque me estás mirando así de repente? Monachan... ¿Porque es que siempre hablabas sobre volver a ser humano? Eso es... Al principio, solo pensaba de este equipo como un truco temporario hasta que recuperé mis recuerdos. Pero no estaba haciendo ningún progreso en encontrar lo que soy o por qué nací. Morgana... Quiero un motivo de mi propia. Un motivo para quedarme con los ladrones fantasmas. No tengo a nadie a quien quiero salvar ni vengarme. Alguien como yo no tiene motivo para estar aquí. Por eso... Para mí... Este equipo es... ¡Vamos, dilo! ¡Puedes hacerlo! ¡Es el único lugar al que puedo ir! ¡Quiero estar aquí para siempre! Eso fue refrescantemente honesto. Ha, ha, ha. Deberías haber dicho eso desde el comienzo. ¡Dios! Si te quedas conmigo, no hay tiempo y algún tipo de problemas nos encontraremos. ¡Eso es mejor que estés seguros sobre esto! Es un poco tarde para todo eso, ¿no te parece? ¡Por supuesto que queremos quedarnos contigo también! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ah! De modo que... Bueno... Perdón por haberos preocupado, chicos. Aquí es donde pertenezco. Lo tengo claro. Me aseguraré de trabajar duro para pagar mis pagos. Es demasiado tarde para cancelar nuestro trato, ¿entendido? ¡Hagámoslo juntos! ¡Hagámoslo juntos! ¡Vamos a reformar nuestro trato! ¡Vamos a volver a formar nuestro trato! ¡Siento que mi vínculo con Morgana se está volviendo más fuerte! ¡Endure! ¡Bien! Bueno, al final, ¿no dirías que tu encuentro con nosotros fue el destino? ¡Es cierto! ¡Un encuentro! ¿Hm? ¡Oh, mierda! ¡El último tren se acerca! Debo irme también. Continuemos esto otra vez. Quédate en nuestro lugar. ¡Yo lo prepararé! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! Voy a dormir. Estoy agotada. ¡Muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Los vemos mañana! ¡Maldita es tuya! ¡Maldita es tuya! ¡Maldita es tuya! ¡Lo genolluido! ¡Los vemos mañana! ¡Eso! Siento que mi cuerpo tiene una roca encima y me estoy hundiendo en arenas movidizas. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Has traído a otra chica? No hay ideas. Eso no es lo que quiero decir. Oye, no rompas el corazón. Entonces, has encontrado a nuestro gato y has cuidado de él. Oh, no fue una molestia o algo. Soy la persona que me cuidó de ti por eso. ¿Qué pasa? Te pareces feliz. Ha pasado tiempo desde que he tenido la comida con tanta gente. Asegúrate de que vuelvas a casa antes de que se haga demasiado tarde, ¿ok? Estoy seguro que tus padres están preocupados. No pasa nada si no quieres ir a casa, ¿sabes? No, iré a casa. Si mi padre sospecha algo, será más difícil cambiar su corazón, ¿no? ¿Vale? Si mi padre sospecha algo, será más difícil cambiar su corazón, ¿verdad? Si mi padre sospecha algo, será más difícil cambiar su corazón, ¿verdad? Si lo necesito, puedo ir contigo. Te perteneces aquí, ¿verdad, Mora-chan? Bueno... Sí. El asunto ha sido decidido. El asunto ha sido decidido. Serás bienvenida en su hogar. ¿Excuse? ¿Me? No vas a estar oficialmente registrado. Pero ¿no es como las cosas con los jóvenes jóvenes? Ve a demostrarle tu sinceridad a mí. Puedes hacer eso, ¿no? Así que... No estoy hasta que me permiten decidir dónde voy a vivir, ¿verdad? No solo llegas tarde a casa, incluso quedas fuera sin permiso. Pensaba que había sido claro sobre los amigos que alijas. Padre, no son como... Tengo mis manos llenas con la compañía. No me causas más problemas. Hola. 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 Sí, está bien. Vamos. Hola. Hola. Tengo que discutir algo con todos. ¿Podemos reunirnos? Nosotros nos ha parecido. Dilemos, ¿por qué? Deberíamos en la forma en la caja de Okumura. Y que tal vez en la caja de Okumura. No te quedan bien. ¿Vamos a poner un sitio de la casa sin mi carne? No tenemos ninguna. ¿Tengo que irnos a la casa sin mi carne? Puedo, ¿estamos...? ¡Y weas! ¿Puedo, estamos cibrando en un sitio diferente de Okumura? ¿Qué tal? ¿Cómo nos interesa? ¡Mmmmm! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Dáos prisa y acabad con él! Los valores fantasma no nos decepcionarían, ¿verdad? Sin duda alguna lo harán. Quiero ver como la culpa le devora... ¿Me pregunto qué es lo que nos van a decir esta vez? La fecha de su padre Eso es horrible. Es ese mismo hombre de fiancé, ¿verdad? Sabes lo que va a ocurrir. Basado en lo que Haru nos ha dicho, debería llevarlo a su casa en octubre 11 de octubre. Eso significa que nuestra fecha es el 10. Pero si enfocamos un cambio de corazón en su padre, se lo llevará a la policía. La etiqueta de hija de un criminal se quedará para siempre contigo. Tu situación actual puede cambiar también. Si acepto la felicidad basada en la malafortuna de los demás, no seré distinto a mi padre. Y para ser honesta, he dejado una petición antes en el phantom aficionado web. Lo hizo en el momento en que estuviéramos a quien atacar. Pero... los phantom no hicieron nada. Es cuando me reuní con Monacham. Pensaba que era feo. Hacía mi decisión entonces. Si los phantom no actuarían, lo haré yo misma. Los ataques mentales, el tesoro, los ataques mentales, el tesoro y el cambio de corazón. Nuestros intereses han llegado juntos. ¿Cooperarás con nosotros ahora? ¡Por supuesto! Debería ser yo quien cordialmente pido que me permitáis estar en el equipo. De ahora en adelante, vamos a estar ahí contra el culpable que está detrás de esos ataques mentales. Esto va a ser diferente de nuestro entrenamiento en Mementos. De lo mejor que estéis preparados. ¿Estás de repente electrónico? ¡Eres demasiado ingenuo! Haru... ...es mejor que un amaturo. ¡Eso! Ha despertado sus poderes, pero es débil. Incluso su persona le falta una forma sólida por ahora. ¿Débil? ¿En serio? Puede transformarse como poco, pero para ser sincero, puede que nos relendice un montón. Lo siento por causar problemas. No, no te preocupes. Es realmente conveniente para nosotros ir a por ese CEO. Vea este blog de noticias. Hay un montón de comentarios negativos en lo que respecta a los ladrones fantasmas. Los nombres de criminales obvios han aparecido, así que ¿por qué no han actuado los ataques mentales? La manera en que se están motivando está en un nivel diferente. No olvides de la información sobre los ataques mentales, ¿de acuerdo? ¡Por supuesto! ¡Lo conseguiremos todo! Octubre... ...10, ¿verdad? Vamos a cambiar el corazón de Okumuda para entonces. Bueno... No puedo de綾 a los niños... Tengo muchas… No puedo perdonarla a claro lo he visto! Dir Hashtag Soul Yo no quiero demostrar ni tan rápido. No puedo borrado ni tan con él. Puedo dar basta de pedir impactos, ni siquiera. Si alguien está aceptando este espacio Gaga y tú puedes gustando… No, no puedo traer desp bricks de la próxima... Es App«Batima dinero. Este es el momento mejor quezone, no solo se van a Gothic. Si no sólo se lleven una pereza, se intenta molestar a At 라고, y nos convierte en un colegio importante. Si descenderá... Si no solo alguna vez que esté en la cancha... ¡Despacemos! Ya, y si no, indica que la caliente es solo un colegio libre para parar y pasar más. ¡Puedo estar con형as y rápidos! ¡Puedo estar con un chico de una gran estrés! ¡Puedo estar con tu asombro! ¡으면os del colegio libre para que tengas perderte un colegio libre! ¡Puedo estar con tu cero! ¡Puedo estar con tu asombro! ¡Puedo estar con tu asombro! Hele un poquito, pero yo te he ayudado a dormir. Puedo desvirar mi culo de desgracia. Es decir, por siempre grounded en el diálogo. Me dispare que te quedesẫn. ¡No puedo creerlo! ¡Esto es un poquito! ¡Lo voy a hacer de pronto! ¡Ahora es el momento en tu casa! ¡Eso es! ¡Puedo. Pues... El plan para cambiar el corazón de Kumura ha empezado. Intenta robar el corazón del objetivo antes de la fecha limpia. ¡Mission start! Tiene la parte antes de ir a Mementos... ¡Eso ha sido todo por hoy en Next 2 y Persona 5! ¡Pero puedo hacerlo al revés también, porque como no tengo a Haru en la parte, podría hacerla a Dungeon, y mientras estoy esperando a que acabe el cambio de corazón ir a Mementos. Hay muchas social links que no voy a poder avanzar hasta que no haga Mementos, de modo que tengo que despachar lo quiera o no. Pero claro, si voy a Mementos y luego a la base espacial, no le voy a estar dando uso a lo de Mementos. Supongo que lo que quiero decir es que el orden de los factores no altera el producto. Si voy a hacer las dos cosas seguidas, da igual el orden. De hecho, me atrevería a decir que me conviene más ir primero a salvar a Haru para tenerla en la parte. En fin, esos son mis pensamientos. La próxima vez, seguramente iremos al palacio a salvar a Haru. No lo sé, ya veré. ¡Hasta la próxima!